El día de ayer celebrábamos con el embajador Julio César Pineda desde Turquía el nombramiento por haber ganado un proceso electoral de Miguel Villarruel como vicepresidente de la Cruz Roja Internacional. En esta oportunidad el embajador Julio César Pineda también desde Turquía se encontraba con ellos y nos dieron algunas declaraciones, tanto Miguel Villarruel como su padre Mario Villarruel. Veamos. En Europa se celebran durante estos días dos grandes conferencias. En Alemania la reunión mundial, la conferencia sobre el cambio climático COP23 y en Turquía bajo el lema El Poder de la Humanidad la conferencia mundial de la Cruz Roja del 5 al 11 de noviembre. Cruz Roja y medio luna roja de todos los países del mundo. La Asamblea Mundial reúne 190 países y 1.500 embajadores de buena voluntad. Por Turquía eligieron como vicepresidente a Keren Kinik de la Cruz Roja Turca, mientras que por el continente americano a Miguel Villarruel de la Cruz Roja Venezolana. Vamos a escuchar algunas palabras de Miguel Villarruel al referirse a este triunfo y posteriormente al doctor Mario Villarruel, quien es el presidente de la Cruz Roja Venezolana y por 10 años fue presidente de la Cruz Roja Mundial. Miguel Villarruel, nuevo presidente por América. ¿Qué significa esta elección, doctor Villarruel, de tan joven dirigente de la Cruz Roja Mundial para el mundo, para América Latina y para Venezuela? Para mí es un orgullo y un honor el poder representar a mi país fuera en esta conferencia de la Asamblea General de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la media luna roja. Y por supuesto me encuentro completamente satisfecho de haber obtenido este triunfo para nuestro país. Es, como ustedes bien saben, la Federación Internacional de Cruz Roja y de la media luna roja es el organismo humanitario más grande del mundo. Y poder representar a través de esta nueva oposición en la vicepresidencia internacional, acompañando a un destacado grupo en el equipo y, por supuesto, acompañando a nuestro nuevo presidente, el doctor Francesco Roja, en la presidencia, poder realizar y poder ayudar a los más vulnerables en el mundo, y muy especialmente en nuestro querido país. Frente a los problemas del mundo de hoy, ¿qué puede hacer la Cruz Roja? Bueno, la Cruz Roja tiene un plan de acción, el 2030, a través de la Federación. Son muchos los objetivos que nos estamos planteando. Es un programa bien vasto en donde trabajamos con los más vulnerables, donde trabajamos el derecho internacional humanitario, donde trabajamos la actividad a través del voluntariado, de los jóvenes, primeros auxilios. Es una actividad muy vasta, en pocas palabras, nuestro trabajo es servir al mundo y hoy por hoy ese trabajo se va cumpliendo día a día. ¿Qué otros países lo acompañan en esta nueva responsabilidad? Bueno, dentro de los vicepresidentes, que existe un vicepresidente por cada continente. En el continente asiático quedó el señor Chen, de la República China. En el continente europeo quedó el doctor Kirik, de Turquía. Y en el África quedó el doctor Dialó. Como podrán ver, existe una muy variada compilación de importantes personalidades de diferentes partes del mundo para poder acompañar, como te dije anteriormente, al doctor Francesco Roca. La votación fue muy sustancial, 109 votos frente a otro candidato latinoamericano. Eso significa una gran responsabilidad. Sí, gracias a Dios, el mundo me dio su apoyo y la diferencia del apoyo a nuestro país. Fue bastante grande, fue 109 a 60 votos, con lo cual nos sentimos muy honrados de poder decir que nuestro país fue apoyado en estas latitudes y con el esfuerzo y la responsabilidad que llevó a cabo una campaña de esta magnitud. Puedo decir con mucho orgullo que tengo la responsabilidad de trabajar por mi país y por nuestro continente. Desde Antalya, Turquía, en la Conferencia Mundial de la Cruz Roja, conversamos con Miguel Villarroel, el nuevo vicepresidente mundial de la Federación de la Cruz Roja y Media Luna Roja. Conversamos con el doctor Mario Villarroel, quien fue presidente durante 10 años de la Federación Mundial de la Cruz Roja y es presidente de la Cruz Roja venezolana. Este triunfo de Miguel Villarroel como vicepresidente en un cargo tan importante ¿qué significa para la Cruz Roja venezolana y en América Latina? Bueno, yo debo manifestar que nos sentimos muy, pero muy orgullosos de este triunfo de Miguel que significa a su vez un triunfo para nuestro país. Estamos muy esperanzados que su presencia en el board de la Cruz Roja Internacional sea muy fructífera para no solamente el mundo entero a quien le corresponde ejercer sus funciones, sino de manera especial también para Venezuela, su país natal. Nos sentimos verdaderamente felices, contentos en este momento de éxito de un venezolano ante una posición tan elevada como es la vicepresidencia internacional de la Cruz Roja. Muchísimas gracias al embajador Julio César Pineda, quien se encuentra en Turquía en esta conferencia internacional de la Cruz Roja. Nosotros de esta manera decimos hasta mañana acá en Brújula Internacional.